... ... ... ... ... ... Preparándose Partieron Zucero en la delantera Segundo y va cortando distancia en Tardelalta Pasa a primer lugar Masahito Puerto Fon por el centro California Spring La delantera es Tardelalta Segundo en Puerto Fon Tercero California Spring, cuarto Zúquero, quinta Fantastic Dream, Corbelo 900, sexto Dinápolis, séptimo Río Damas, penúltimo Radio Teatro, último Jansu Bobby. Puerto Font por fuera pasa al primer lugar con leve ventaja sobre Star del Alta. Tercero California Spring, cuarto Dinápolis, quinta Fantastic Dream, sexto Zúquero, séptimo abierto Radio Teatro, octavo Río Damas, último Jansu Bobby. Mantiene Puerto Font por la delantera, California Spring por fuera, corto distancia y queda en la delantera. Segundo Star del Alta, tercero Dinápolis, ya pasaron los 400 con California Spring en la delantera. Segundo Star del Alta, tercero Dinápolis, cuarto Puerto Font, quinto Río Damas, sexto abierto Radio Teatro. California Spring aumentó ventaja a 200 metros finales, a cuatro cuerpos sobre Dinápolis. Tercero Río Damas, cuarto Radio Teatro y California Spring mantiene muy fácil la delantera, seis cuerpos. Segundo Dinápolis, tercero abierto Radio Teatro, gana California Spring a Dinápolis. Tercero Radio Teatro, cuarto Río Damas, quinto Jansu Bobby, sexto Estar del Alta, séptimo Puerto Font, dos últimos Zúquero y Fantastic Dream. Y el octavo compromiso y el triunfo para California Spring del Stub Tata Beto con Sebastián Marín, Corral de Luis Faldivia, número cinco, California Spring, por sobre dos en esta la octava competencia, postergando el cuatro Dinápolis, al ocho Radio Teatro, también el seis Río Damas. Esperamos el orden oficial. Octava carrera, primero el cinco, California Spring. Segundo el cuatro, Dinápolis, tercero el ocho Radio Teatro, cuarto el seis Río Damas, quinto el dos, Jansu Bobby. Grada por cuatro cuerpos, tres cuartos, el tercero un cuerpo y medio, cuarto medio cuerpo, el tiempo minutos siete segundos y treinta y seis centésimas. ¡Gracias! 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 California Spring por fuera, corto distancia y queda en la delantera. Segundo estar del alta, tercero Dinápolis, ya pasaron los cuatrocientos con California Spring en la delantera. Segundo estar del alta, tercero Dinápolis, cuarto Puerto Funk, quinto Río Damas, sexto abierto Radio Teatro. California Spring aumentó ventaja a doscientos metros finales, a cuatro cuerpos sobre Dinápolis. Tercero Río Damas, cuarto Radio Teatro y California Spring mantiene muy fácil la delantera, seis cuerpos. Segundo Dinápolis, tercero abierto Radio Teatro, gana California Spring a Dinápolis. Tercero Radio Teatro, cuarto Río Damas, quinto Jansu Bobby, sexto estar del alta, séptimo Puerto Funk, dos últimos Zúquero y Fantastic Dream.